¡Hola Nenys! Hoy les quiero enseñar algo súper lindo que logró sorprender a mis tres hijos a la vez, o sea, imagínense. Ok, no, mejor no se lo imaginen, mejor acompáñenos a abrirlos juntas mientras estrenamos nuevas uñas navideñas. Y mientras ves cómo vamos abriendo este lindo empaque protector que, por cierto, me encantó, pues seguramente te estarás preguntando qué es, para qué sirve, cómo funciona, o sea, ¿es una minicomputadora o qué? No, nena, no lo es, pero casi, casi. Y es que las funciones y el diseño de este altavoz, porque sí, nena, es un altavoz, hacen que no sea uno más, sino uno muy especial y súper útil para ti. Y es que no solamente vas a poder escuchar música, sino también vas a poder estar mucho más organizada, porque tienes alarma, reloj. Ah, también te vas a poder divertir muchísimo con estos lindos juegos que vienen aquí. ¡Ay no, no puede ser! Esta niña se quedó pegada ahí jugando y aunque perdió los dos primeros intentos, le daré una última oportunidad. Ok, mejor les sigo contando qué más tiene este lindo altavoz. Aparte de tener un estilo muy retro y de servir como pieza de decoración, es súper divertido y lo puedes llevar donde quieras. Y mira, incluso mientras escuchas música o audios o lo que sea, puedes poner una de estas divertidas pantallitas dinámicas o personalizarlas desde la app de Divo. Y así crearás tus propias animaciones. Y ahora sí, nena, acompáñanos a decorarlo con estos lindos stickers navideños que nos llegaron en el empaque. Obviamente para hacer juego con nuestras uñas. Y mientras vas viendo cómo lo decoramos, te cuento que este altavoz es el modelo Ditto Plus de la marca Divo. Y es una de sus más lindas y originales creaciones. Y es que ya lo viste, es una ternurita súper original y muy cute, pero sobre todo muy potente. Y es que tienes que escuchar el gran sonido que tiene, por Dios. Que hasta mi hijo mayor entró y me lo quería quitar. O sea, mi altavoz superó el suyo. Y es que ya sabes, a esa edad quieren música a todo volumen. Y él apenas escuchó la bulla que salía de mi cuarto, pues entró rápidamente a ver qué estaba sucediendo ahí. Y quedó súper sorprendido con la potencia de este altavoz. No want a lot for Christmas No want a lot for Christmas We wish you a Merry Christmas Ya ves, nena, entró y nos quería quitar el altavoz, o sea, obviamente le dije que se lo podía prestar Pero mira, lo primero que hizo fue poner la inicial de su nombre, o sea, en fin Ahora mejor cuéntame tú si también te gusta usar altavoces y qué es lo que más te gustó de este altavoz Y si te encantó todo, nena, apúntalo en tu lista de deseos para esta Navidad porque te voy a dejar toda la info en la descripción Y ahora sí, nena, te mando un súper beso, un súper abrazo y que ya se sienta el espíritu navideño en este canal